Hola a todos y todas, soy el Dr. Romero Penago de la clínica de la piel y estética Penago y asociado, David Chiriquí. Quiero invitarlos cordialmente para que lean mi artículo, incontinencia pigmentaria o síndrome de Blutz-Zuhlberger en la revista Guías Médicas. Es un caso muy interesante, es un diagnóstico difícil de hacer y ahí encontrarán las causas, el tratamiento, qué tienen que hacer con un niño o niña que tenga este problema, es mucho más frecuente las niñas. Si usted está más interesado en algo extra, por favor puede acercarse a nuestra clínica o por medio de Guías Médicas a todo su teléfono, correo e inclusive vía de redes sociales, usted puede con gusto hacer consultas sobre esta genodermatosis o cualquier otra porque ese es uno de nuestros campos de investigación en el Centro de Investigación y Dermatología de la Clínica.